Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a explicar cómo utilizar leds RGB con Facilino. Y ahora este es el guión de la presentación, vamos primero a introducir el material, las instrucciones trabajadas y una serie de ejercicios que he preparado para poder aprender a manejar estos leds, ¿vale? Como por ejemplo, uno en el que vamos a ir alternando de colores, otro vamos a generar un color aleatorio en el led y finalmente vamos a hacer un ejercicio en el que va a ir variando, aumentando la intensidad de luz que tiene un led. Bien, como siempre vamos a trabajar con la tarjeta Wemos de uno R32, junto con la tarjeta multisensor de Arduino. Y estas son las instrucciones con las que vamos a trabajar. Las instrucciones principales, esta de aquí, lo que nos va a permitir es especificar a qué pines está conectado este tipo de leds RGB con el que vamos a trabajar, ¿vale? Tenemos los tres pines digitales que tenemos que indicar y luego aquí podemos seleccionar el color, ¿vale? Esta instrucción es bastante básica pero nos permite seleccionar entre los colores disponibles que hay y poder encender un color u otro, ¿vale? Sin embargo, podríamos encender esto con instrucciones digitales básicas, de las que ya hemos visto, pero aquí vamos a trabajar también con el manejo de señales del tipo PWM, que son estas que veis aquí, ¿vale? Esto es un pin digital pero que tiene la capacidad de poder generar una alta frecuencia, como ya os expliqué, para poder conmutar muy rápidamente y generar una señal que en media tiene el aspecto como si fuera una señal analógica y este es el ciclo de trabajo que tiene que ser una variable que varía entre cero y doscientos cincuenta y cinco, para desde cero está apagado del todo y doscientos cincuenta y cinco estaría completamente encendido, ¿vale? Este tipo de instrucciones necesitan este tipo de señales que están marcadas como PWM. Además, bueno, vamos a utilizar la instrucción aleatoria para generar las luces de color aleatorio. Bien, en el primer ejemplo vamos a hacer el uso de la primera instrucción que os he explicado, en el que, bueno, simplemente establecemos los diferentes colores que queremos y tenemos que indicar los pines, ¿vale? En la placa esta de aquí, el pin rojo está conectado al de nueve, el pin del led verde está conectado al de once y el pin azul está conectado al de diez, ¿vale? Pues, bueno, aquí simplemente lo que hacemos es un ejemplo en el que vamos viendo cómo va cambiando de color, del rojo al verde y al azul, ¿vale? En este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es generar un color aleatorio de forma que los tres canales, ¿vale? que los que tenemos el pin conectado, que es el de nueve, el de diez y el de once, vamos a generar un número aleatorio que es el ciclo trabajo que es un número que va a variar entre cero y doscientos cincuenta y cinco. Entonces en función de esto vamos a esperar un segundo y a cambiar de color, ¿vale? Entonces el aspecto que va a dar es que el color es completamente aleatorio y va a ser una composición de estos tres números que vamos a ver aquí. Y para finalizar vamos a ver un ejemplo en el que, bueno, aquí os muestro sólo cómo hacerlo con el rojo, ¿vale? Pero la idea es que lo vamos a hacer con los otros colores también y entonces la idea es la siguiente, fijaos, lo que vamos a hacer es generar una señal que le hemos llamado PWM y lo que vamos a hacer es variar esta, esta, esta variable la vamos a modificar para que varíe entre cero y doscientos cincuenta y cinco y esto sea lo que le introducimos aquí como ciclo de trabajo. De forma que vamos a hacer que el led empiece totalmente apagado y poco a poco vamos a ir esperando cada vez un tiempo y poco a poco va a ir aumentando de intensidad hasta el brillo máximo y luego cambiaremos al siguiente led. Bien, pues nada, en esta presentación os he explicado cómo utilizar leds RGB con Facilino. Muchas gracias.